¿Reducir a un solo logaritmo? El logaritmo de X menos el logaritmo de Y Bueno, la diferencia por la resta sabemos que viene del logaritmo de una división Entonces vamos a escribir esta resta como el logaritmo de X dividido Y Si tuviésemos que desarrollar logaritmo de X dividido Y Sabemos que el logaritmo de una división o el logaritmo de una fracción Corresponde al logaritmo de X menos el logaritmo de Y O sea, son procesos inversos que estamos resolviendo